Específicamente ¿Sobre cuál me decía? ¿Sobre el primer punto? Porque pues la idea es trabajar sobre los que te cuento, ¿no? A ver, digamos, por ejemplo, ¿cómo le fue en el primer punto? ¿Sí se entendió lo que decía? Buenos días. En fin, creo que es como entre los virtuales que nos han hecho una dirección en comparación de la dirección de los resultados. Su magnitud y dirección, creo. En el respecto al resultado. En la misma dirección en comparación Ah, ok. Eso, pero ese es el del segundo taller, ¿no? Es el que aparece para mañana. ¿Es el que aparece para mañana en la plataforma? No. No, 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 porque el otro dice no. Miren bien el que aparece porque está aquí el vector es uno y el vector es dos. ¿Sí? Sí. Sí. No, no, porque el sería la primera que viene el otro y estaría dos. Ah, ok. Pero... Gracias. 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 Tenemos aquí. I. J. Y. K. ¿Sí? Es una forma para uno saber cómo va el producto. ¿Sí? Más sencilla que de pronto está lo revisando. Entonces siempre I cruz J les va a dar K. J cruz K le va a dar I. Y K cruz I les da J. ¿Sí? Y cuando se mueven de forma pues inversa van a tener que lo mismo pero negativo. Por ejemplo, J cruz I menos K. K cruz J menos I. Entonces es una forma de pronto un poquito más rápida de hacerla. Entonces vamos a mirar. Y cruz J. Y cruz J. 1 por menos 1. Me da menos 1. Y. Y cruz J. ¿Cuánto da? K. K. ¿Cierto? Miren aquí. Y cruz J. K. ¿Listo? Luego me queda este con este que daría 1 por menos 5. Sería menos 5. J cruz K. Y cruz K. Menos J. Entonces me queda aquí más 4. ¿Listo? Luego voy a hacer una operación. En el siguiente que sería este con este. Entonces lo estoy haciendo y luego les explico otro método que fue que mencionó casi compañero. Y me quedaría 4 por 2. 11. Y J cruz I. Menos K. Entonces J cruz I. Menos K. Luego me queda 4 por 5. Por menos 5. Me daría menos 20. Y J cruz K. Y. Listo. Luego me queda aquí este último. Y me va a quedar menos 3 por 2. Menos 6. K cruz I. K cruz I. Y me va a quedar menos 3 por 2. Más 3. Y me va a quedar menos 6. O menos 3 por menos 1. Más 3. K cruz J. K cruz J. K cruz J. Menos I. Listo. Este me haría el vector y luego lo que yo tendría es que agrupar los términos semejantes. ¿No? Entonces yo agrupo aquí. Eh. Los I. Me harían. Aquí tengo una I. Y acá tengo otra I. Me haría menos 23 I. La J. 5. Menos 6. Me haría menos J. Y menos 1. Me haría menos 9 K. ¿Listo? Uy gracias Jesús. Mi amor. Qué pena ir molestarte. ¿Cómo funciona? Es decir. Si la letra no está negativo. Pero si uno está. Digamos. Positivo. ¿Todo puede ser negativo? ¿Y si los dos no están negativos? ¿Se vuelve? ¿Se vuelve? Multiplica los signos. Sí. Si los dos son positivos. Se te da positivo. Si los dos son negativos. Se te da positivo. Sí. Y si uno es positivo. El otro negativo. Te da negativo. La multiplicación de signos normal. ¿Listo? Por ejemplo. Sí. Aquí. El primero te daba. Menos. Sí. Porque tenías 1. Por menos 1. Te daba menos 1. Y J. Y plus J. De acá. Positivo. Entonces te queda menos. Por el de la operación del producto de luz. Más. Entonces te queda menos por más. Menos. ¿Sí? O sea. Multiplicación de signos normal. Esta es la fórmula. Que yo les explicaba en clase. Ahora su compañero dice. Pero. Yo la puedo hacer por determinantes. Y eso es verdad. ¿Cómo funcionan los determinantes? ¿Sí? Los determinantes es. Organizar el vector. Bueno. Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Ya habían hecho este ejercicio? ¿Está en el taller? ¿Ven? ¿Ven? Entonces el determinante es. Es decir. Aquí coloco los vectores de 1. Acá los de. I, J y K. Las componentes. Entonces aquí único. Las componentes. Sería 1. 4. Menos 3. Luego el otro es. 2. Menos 1. Menos 5. ¿Ven? 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 Entonces el determinante es. ¿Sí? El determinante es. Vamos a tapar. Dos columnas. ¿Sí? Entonces me queda. Tapo este. Y me ubico aquí en la primera. ¿Sí? Es que es ubicarme en la primera. Es ubicarme. En la columna correspondiente. Ahí. Entonces tengo que. Lo que me queda. Es 4. Menos 1. Menos 3. Menos 5. I. ¿Sí? En pocas palabras. Tapé este. Y tapé este. ¿Qué me quedó? Esto de acá. Que fue lo que escribí aquí. Luego para la siguiente. Que es la J. Tapo este. Y tapo este. Entonces me queda aquí. Menos. Porque los signos son intercalados. ¿Sí? 1. 2. Menos 3. Menos 5. 4. ¿Sí? Esta. Esta parece. Esta parece. ¿Qué me quedó? 1. 2. Menos 3. Menos 5. Luego para la columna acá. Me va a quedar. Esto de acá. Me quedaría más. El determinante. De 1. 4. 2. Menos 1. En dirección. ¿Sí? Esto es aplicar los determinantes. Simplemente. Irme. Irme. Irme moviendo por ellos. Entonces. Tapo aquí. Luego tapo acá. Luego tapo aquí. ¿Sí? Y luego me queda la operación de esto. ¿Cómo hago esa operación? Y es. Este por este. Menos este por este. Este por este. Menos este por este. Y este por este. Menos este por este. Entonces. ¿Cómo me queda? Me va a quedar acá. 4. 4. Por. Menos 5. ¿Cuánto me da? Menos 20. Entonces. Me queda. Menos 20. Menos. 1. Por. Menos 3. Más 3. Me quedaría. Esto. Fíjense cómo va a quedar. Menos 20. Menos 3. Menos 23. ¿Sí ves? ¿Qué fue lo que se dio acá? Luego el otro. Acá me queda menos. Este por este. ¿Cuánto me da? Menos 5. Menos. Menos. 2 por menos 3. Menos 6. Pero como tengo un menos acá. Más 6. En dirección. Otra. Miren cómo está quedando. Menos 5. Sí. Menos 5. Más 6. Me da. A 1. Con este menos de acá. Menos 1. ¿Qué fue lo que me dio? Menos 4. Y luego aquí. 1 por menos 1. Menos 1. Menos. Menos. 4. 2 por 4. 8. Ya. Ya. ¿Listo? Entonces ya simplemente hay que hacer la operación. Me daría. Menos 23. Y. Menos. 1. Otra. Menos 9. ¿Sí ven? ¿Qué resultado? Está exactamente lo mismo. Sí. Este es el que. Se llama el método. Determinante. Sí. Por si ustedes lo. Lo. Escuchan. Alguna vez. ¿Listo? Este es el método. Determinante. Este es el método. Como. Normal. Aquí. No se complican tanto. Si ustedes se dan cuenta. Que. Y. Y. Que me va a dar esto. Y esto. Sino que es simplemente. Saber hacer el método. Y hacer la operación. Eso es lo que tienen que tener presente. ¿Sí? Acá los signos son intercalados. Este acá es positivo. Este acá es negativo. Este debe ser positivo. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener. Si aplican este método. Pero lo que yo digo. Es que no se complican. Con. I. Con J. 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 por cada uno de los de abajo. ¿Sí? Y entonces, este te da cero, te queda simplemente la de los dos, y comienzas y con j y con k. ¿Listo? Lo que vemos en este caso es más sencillo para terminar esto, porque solo hay dos vectores. De la misma manera, como si tú hicieras estos, si tuvieras tres vectores, ¿tú qué haces? Resuelves dos, y el resultado lo operas con el tercero. Entonces, aquí lo mismo. Tú resuelves dos, y el resultado que te dé, luego van a hacer otro para el otro. ¿Listo? Es claro, para todos, dudas, preguntas, inquietudes, entienden este método. Si lo hayan visto, debes cuidar a la gente de abajo. Lo que pasa es que este método se asocia a las matrices. Las matrices sirven para resolver sistemas de ecuación. ¿Sí? Pero, como tanto, aquí están resolviendo lo que llaman el determinado, si no sistemas de ecuación. ¿Pero lo que explica siempre es? Sí, pues sí. Sí, tú puedes resolver también ecuaciones por sistemas de determinado. ¿Sí? Pero ese ya es otro método que hay que hacer un poquito más avanzado. Se llama el método de... ¿De una cara? Creo que es. Se llama algo así. Sí. Creo que es el método. Es por determinante. Ok, pero tú hagas el determinante, luego tú lo reemplazas en la ecuación que te estás haciendo, y dividas los dos determinantes. Sí, sí. Tú puedes resolver estos sistemas de ecuaciones por determinantes, también lo puedes hacer. Sí. Sí. Este de acá. Sí. Dos vectores que vayan en la misma dirección, el producto cruz me da cero. Sí. Recuerden eso, ¿sabes? Lo vimos en la clase pasada. Por ejemplo, si tú tienes I cruz I, o J cruz J, o K cruz K, esto va cero. Siempre. ¿Por qué? Porque son vectores paralelos. Yo les decía también que esto se rige por la regla de la mano derecha. Tú pones apuntando hacia un vector, y lo cierras apuntando hacia el mismo vector, no hay forma de cerrarlo. Sí. Entonces, simplemente, dos vectores paralelos siempre nacen. Por ejemplo, Otra observación interesante, no sé si ustedes lo harán estudiado en una semana, y es que, el producto cruz siempre me da como resultado un vector, ¿qué? A los otros dos. Si lo leyeron por ahí, ¿verdad? un vector perpendicular a los otros por ejemplo y si yo hago el producto cruce entre I y J el resultado que es K IK es perpendicular a IJ si yo tengo aquí IJ yo tengo aquí IJ K me da perpendicular a ellos como saliendo del tablero entonces el producto cruce siempre me da un vector perpendicular a los dos vectores que yo tenga eso puede ser una herramienta de ayuda ¿por qué? porque yo sé que el producto punto entre dos vectores perpendiculares ¿cuánto me da? ¿uno? ¿uno les pongo si me dicen que uno? cero el producto punto entre dos vectores perpendiculares siempre me da cero ¿se acuerda que yo les expliqué en la clase pasada del trabajo y de la fuerza que yo le aplicaba una fuerza a este objeto hacia abajo pero yo quería desplazarlo entonces el producto me daba cero ¿sí? que les explicaba en la clase pasada entonces si yo hago el producto punto entre ese vector resultante con cualquiera de ellos dos me debería dar cero ¿sí? hagámoslo a ver qué nos da ahora entonces vamos a escribir el producto punto entre este vector producto punto ¿a con qué? ¿con U o con B? ¿cómo lo ponemos? entonces ¿cuánto es esto? es este vector resultante menos veintitrés I menos J menos nueve K producto punto con U que sería I por cuatro J menos tres K ¿cómo opero producto punto? ¿cuánto es esto? ¿multiplicando qué? componente a componente ¿cierto? multiplicando componente a componente veintitrés por uno menos veintitrés por uno menos veintitrés I I punto I uno ¿cierto? desaparece el vector menos uno por cuatro menos cuatro menos nueve por tres por menos tres veintisiete ¿y esto cuánto me da? cero ¿cierto? ¿cierto? menos veintitrés menos cuatro menos veintisiete a veintisiete cero ¿cierto? 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 el producto punto entre dos vectores perpendiculares me hace ¿qué quiere decir? que este vector es perpendicular a este ¿cierto? ¿cierto? o sea entre ellos se va a formar un ángulo de noventa lo que me quiere decir estos dos vectores son perpendiculares y por lo tanto eso valía el resultado de este ¿cierto? ¿cierto? quiere decir que el resultado de mi producto plus me da un vector perpendicular lo pueden verificar ustedes reemplácenlo acá por B y también les debe dar C ¿sí? vamos bien hasta ahí o hay alguna pregunta ¿cierto? bueno ¿qué otras dudas tenían así? ahí comenzamos resolviendo algunas que me habían hecho ahí lo que lo que lo que tú vas a hacer es una combinación de los dos ¿por qué? porque aparte de tener una representación el producto plus con la mano derecha ¿sí? también tiene una representación en la de una cría que es representar un área ¿sí? por ejemplo ¿sí? por ejemplo me dice que yo tengo esto 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 es X esto es Y digamos acá tengo tres Y y acá tengo dos monos ¿cuánto me da el producto cruce entre este? dos Y cruce tres monos ¿cuánto me da este producto? seis K seis K ¿cierto? y ahora la pregunta es ¿cuánto es el área entre esos dos vértores? ¿cuánto es la base? tres ¿cuánto es la altura? dos entonces ¿el área cuánto sería? seis unidades si no ven en pocas palabras este número de acá representa este número de acá ¿qué quiere decir? que el producto cruce siempre le va a dar el área o sea el valor absoluto ¿sí? olvidémonos de la dirección porque el área no tiene dirección bueno nosotros la definimos como un vector área a veces ¿sí? pero puede ser así o puede ser en magnitud van a tener el mismo valor ¿qué quiere decir? que esto es equivalente al área quiere decir que si yo quiero hallar un volumen entonces yo tengo que hacer la multiplicación de esta área por esta altura por ejemplo digamos aquí en esta figura yo voy a tener un vector hasta acá ¿sí? pero imagínate que ahora yo voy a tener aquí en Z otro vector que va a ser igual a 2K por ejemplo en otras palabras me haría algo que me hiciera y me pide igual que enunciado hallar el volumen ¿sí? entonces lo que yo haría es tomar este vector de 6K ¿sí? y le hago el producto junto con este vector que es la profundidad que son 2K ¿sí? y este resultado de acá me daría las dos unidades ¿sí? ¿qué sería el volumen de este cubo? ¿sí? que sería dos o lado por lado por lado que me haría dos por dos cuatro y cuatro por tres dos que es el resultado de acá entonces cuando yo haga esa operación ¿sí? le hace el producto cruce entre los dos vectores y luego el resultado haga el producto junto por el otro vector me va a dar un volumen ¿sí? si yo hago el producto cruce me da un área y si ese resultado luego lo multiplico por un producto junto me da un volumen ¿sí? ¿listo? es prácticamente así haría desde ese último y creo que ahí quedan los tres vectores ¿no? entonces simplemente tiene que ser el producto cruce entre dos de ellos y ese resultado con el producto junto del otro vector ¿sí? ¿listo? igual a esta acá dos por menos tres pero daría menos seis pero el pie siempre es este por este menos este por este ¿o cuál? por eso o sea uno por menos cinco da menos cinco ¿sí? pero es que es cuando o sea siempre que tú hagas la operación aquí te va a dar positivo cuando tú hagas la de acá te da negativo ¿sí? por ejemplo miren cuatro por menos cinco menos veinte menos uno por menos tres da tres pero con el menos menos tres miren aquí uno por menos uno menos uno dos por cuatro ocho menos ocho ¿sí? ¿sí? acá tienes que tener muchísimo cuidado con los signos no con las direcciones si vas a aplicar este método ¿sí? que va positivo negativo positivo y también aquí positivo negativo positivo o sea los signos van intercalados ¿sí? este positivo este negativo este positivo este negativo este positivo este negativo ¿sí? era lo que les decía y este de acá es que hay que tener cuidado con la arreglada mano derecha ¿listo? oficialmente ya hay uno más de tal que lo que ustedes llegaron a ver en el colegio bien en el colegio tal vez llegaron a zonas y resto y lo vieron como en dos meses algo así y las preguntas inquietudes hasta ahí más preguntas ¿vale? depende de la situación física que nosotros estamos representando que era lo que yo les decía a ver qué pasa o que les decía a todo lo que se pasaba ¿no? por ejemplo ¿sí? yo les decía si yo quiero sacar un tornillo ¿sí? si yo aplico una fuerza en un movimiento ¿sí? si yo aplico en este movimiento ¿sí? que va a entrar ¿sí? hay un movimiento un desplazamiento ¿sí? en esa situación se asocia más dentro del tornillo ¿por qué? porque el resultado no es todo ¿sí? entonces si yo hago este movimiento hacia acá la red la derecha el movimiento del tornillo si estoy acornillando o estoy desarmando la cama ¿sí? mientras veo y quiero apretar el tornillo yo hago este movimiento para que la puerta bueno ¿sí? ¿sí? o sea ok voy para allá entonces S representación geométrica va muy asociada con esto que les estoy comentando acá ¿sí? ¿por qué? voy a borrar este voy haciendo duros por ejemplo tú tienes dos vectores tú tienes estos 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 dos vectores este es el vector A y este es el vector B ahora yo les dije que el producto plus es A plus B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo entre ellos ¿sí? este de aquí es el ángulo entre ellos ¿sí? entonces miremos qué es esto de acá miremos que se forma un triángulo rectángulo ¿sí? y este valor de acá llamémoslo como H ¿sí? H aquí es igual si lo relaciono con la hipotenusa y el ángulo yo puedo decir que este es igual al valor de la hipotenusa que es el vector B la magnitud de B por el seno del ángulo ¿no? la seno es igual a opuesto sobre hipotenusa si pasa la voy a dividir y acá hay un despejado ¿qué quiere decir? que esto es H y fíjate esto de aquí es H esto es igual a por H ¿sí? ¿y A qué es? A es lo que yo llamo como la base ¿sí? y H ¿qué es? la altura entonces en pocas palabras esto es el área ¿sí? base por altura y era lo que les estaba explicando aquí en esta parte geométricamente me representaría eso base por altura y el resultado final me daría el área que yo tengo acá o sea el área que está entre los números ¿sí? y viéndolos de esta manera ¿sí? eso sería para el producto justo ¿sí? representa un área esa es su representación geométrica y eso me representa la razón de por qué es ese ¿sí? el coseno o el producto justo digamos si yo tengo bueno si es claro si es claro para todos esto esto no es un teagrin esto sí exactamente o sea esta figura digamos si tú tienes esto y tú la inclinas un poquito vas a tener esta figura van a tener la misma acá sería la base por la si tú quieres calcular el área de esta en pocas palabras el área el paramilográfico o el área que se forma entre los dos vectores toda esta toda esta región no la región de esta de acá es toda esta región ¿pero eso no daría un teagrinoso de todo el tipo de la no no porque si no veo un vectore más sí pero esta si tú dices bueno este es el triángulo que yo quiero el primer triángulo del otro lado es el triángulo ahí ya ya quedaría solo pues sí pero la base no sería porque tú me estás viendo la base no es ah es lo que es está bajando al fondo sí exactamente AES y todo eso acá simplemente dice para representar la no quiere decir que hace a todo esto ¿listo? ¿estás claro para todos? ahora lo otro es el producto punto el producto punto tiene otra representación ¿cuál es la representación de ellos? yo les decía que es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos este es el producto plus este es el producto punto esto me representa numétricamente respondiendo tu pregunta una protección ¿sí? ¿qué quiere decir? ¿sí? quiere decir que todo lo que no sea o no sea proyente sobre ese vector se hace cero ¿sí? por ejemplo vamos a verlo aquí como un ejemplo imagínate que tú tienes el vector eh vamos a provocarle 5i más 3j producto punto con i ¿cuánto te da esto? te da 5 ¿cierto? si yo aplico distributiva i con i me da 5 y j con i te da 0 ¿cierto? entonces simplemente te da 5 ¿qué quiere decir? ¿sí? que si yo tengo un vector que está en dos dimensiones y lo aplico con otro vector que solamente está en una dimensión ¿sí? prácticamente esta desapareció y la única que me va a importar es la de i entonces no me importa donde esté en el espacio simplemente me interesa es la componente que está en esa dirección ¿sí? entonces eso va relacionado a lo que yo también te decía bueno todo está relacionado con lo que yo les comenté si yo quiero desplazar esto una trayectoria no me va a importar la fuerza perpendicular solamente me importa la fuerza paralela ¿qué quiere decir? que me importa la proyección de mi fuerza sobre el movimiento ¿sí? ¿por qué? porque puede ser que yo sea como en este caso tener dos componentes ¿sí? no lo voy a aplicar ni completamente horizontal ni completamente vertical lo voy a aplicar así no importa la fuerza que yo le aplique acá la que me va a importar es la fuerza que sea paralela al movimiento ¿sí? esa es la que en últimas me hace trabajo ¿sí? y lo vemos ¿sí? porque el coseno digamos digamoslo de alguna manera ¿sí? míralo acá esta parte de acá sería P por el coseno del ángulo ¿sí? ¿qué quiere decir P por el coseno del ángulo? la que está en la misma dirección del vector A ¿sí? la componente digamos como que adyacente o paralela a este mismo vector ¿sí lo es? pues esta es la que nos queda el producto cruz nos queda esta de acá ¿sí? sí quedó claro ahora sí te pregunto bueno me extendí un poquito pero espero que respondí para que ahora sí a ver ¿sí? ¿sí? ah pues si están en la misma dirección en este caso pues simplemente tú lo subes ¿sí? es esta situación ¿no? entonces tienen aquí está X entonces tienen un vector de 6 unidades en Y ¿cierto? y le dicen que el siguiente vector tiene 9 unidades acá entonces tú ¿cómo subas esos vectores? entonces simplemente suban el 6 más el 9 porque este vector queda completamente en Y luego para el siguiente caso serían 9 unidades pero los tienes que distribuir con un ángulo de 60 por ejemplo entonces ahí te va a quedar te va a quedar que este vector es igual a 9 por el 0 de 60 Y más 9 por el 0 de 60 de 4 y lo mismo cuando quieras sacar el resultante pues subas este con este y las I con las I y la J con la J con la J en este caso no importa te queda solamente esta parte con el 180 ya no serían 60 sino 180 lo que pasa es que cuando bueno si si tú pones 180 sería en este caso si sería el valor de sería menos 9 lo que pasa es que es curioso cuando ustedes le ponen 9 por coseno de 180 y luego el I más 9 por el 0 de 180 en J ¿cuánto me da por seno de 180? 1 menos 1 entonces queda menos 9 y el seno de 180 0 pero sería más 0 entonces aparece el menos de forma natural cuando cuando trabajan en la de 180 igual aparece menos 9 pero solo que aquí aparece de forma natural simplemente reemplazando de 180 lo que pasa es que aquí es porque no hacemos la dirección porque tenemos el dibujo pero esta aparece de forma natural simplemente como algo curioso pero simplemente cuando tenga 180 pues va a ser menos no esta fórmula es simplemente para escribir esto como vector luego para cuando tú haces el vector resultante tienes que sumar este con este ahí si te da el vector resultante listo 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 dudas preguntas de algo más el módulo la magnitud pues no es necesariamente si tú lo quieres sí pero digamos si ya tienes el vector resultante entonces por ejemplo hagámoslo para para el de 60 hagámoslo con me daría la suma me daría 9i más 9 por 0 de 60 en i más 9 por 0 de 60 en j entonces me va a quedar esta suma aquí que me haría 9 más 9 o c960 en dirección i más 9 c960 en dirección 4 agrupando los términos semejantes y este me daría mi vector resultante ahora vemos lo de ¿sí? perdón a66 tienes la me confundí sería 6 y aquí ¿cierto? y entonces para hallar la magnitud este es este es el vector resultante ¿cierto? ahora para hallar la magnitud simplemente hago esta parte de aquí que me hago un número al cuadrado ¿no? es lo de Pitagoras al cuadrado y de esa organización eso vea la magnitud del vector o sea un número ¿listo? así es la magnitud ¿y qué era lo que preguntaba? ah la dirección entonces para saber la dirección la podemos hacer con la tangente ¿no? entonces la tangente es igual al opuesto que me daba j sería 9 seno de 60 sobre 6 a 9 coseno de 60 ¿listo? y acá despegas cosas totalmente así hay la dirección de magnitud y dirección ese sería un ejemplo con el con el primer caso ¿listo? ¿algo más que nos quede por ahí? mucha información es que la tangente es para aplicar para dar la dirección si hay la dirección la el ángulo ¿no? recuerden que si yo hago esa operación de esos dos vectores gráficamente ¿no? mira esto de aquí bueno más o menos como por acá algo así ah bueno estoy exagerando porque es este vector algo así y necesito saber cuánto es este ángulo acá entonces por eso estoy aplicando desde la para saber cuánto es el ángulo que se va a formar de nivel todo resultado ¿listo? bueno si no es más entonces dejaríamos ahí porque una horita se pasa rápido la clase dos y nos veríamos mañana si nada extraordinario entonces quedó el taller el de este taller para el domingo ¿no? no se olviden y el segundo taller para el miércoles y mañana para miércoles de la otra semana y mañana continuamos ya con lo con esto prácticamente pues acabamos vectores ya tienen un taller ya resolvimos aquí las dudas entonces mañana arrancamos con lo de cinemática ¿listo? pero en los talleres el mismo tallero ¿sí? sí ¿sí? y otra pregunta ¿sí? no 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 ¿no ¿no no no pero cuál sería ese sí ¿sí? pero porque lo que tienes que hacer siempre es definirlo por este retacular tú sabes que el adyacente el que está el que está aquí adyacente es igual a opuesto a adyacente es este lado acá es el retorado entonces siempre que te quieras es la parte que te gustaría siempre que sea el adyacente es por el retorado en pocas palabras el seno es porque este es el decente y el seno es porque digamos cuando el trinco el trinco se usaba el trinco pero la mejor parte 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 cuando lo cancelaba o sea eso es cuando tú es el tipo pero esas son las personas es el tipo diferentes eso es el tipo cuando cuando la mejor parte yo la mejor parte no 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 y 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 o sea digamos ahí aquí tienes dos formas de hacer así por ejemplo si ese es el de 130 y sabes que acá vas a tener 130 y tú vas a sabes que acá tienes 90 y entonces qué quiere decir que este aquí es de 40 grados entonces tú puedes decir ese es el el sería así entonces tú lo que puedes decir es la componente que está aquí en en es el opuesto y el opuesto sería el valor de la hipotenusa por el seno y el del j y el valor de la hipotenusa por el coseno de esa forma yo lo había hecho pero me daba el mismo valor para todos los doctores pues entonces ahí ya entra la dirección porque mira que está en 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 exactamente digamos acá te va a dar está en una dirección de hacia la izquierda entonces te va a te va a te va a pero negativo luego cuando agarra de acá pero negativo en yo creo que 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 eso porque me suenan hasta el final para hacer todas las preguntas Gracias.